El director de operaciones de la recién creada Agencia Interplanetaria Española, Daniel Torres, ha destacado que esta experiencia constituye un viaje único en la vida, que va a transportar a las personas que lo vivan, según ha dicho la iniciativa, que está abierta a cualquier interesado. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Estamos aquí ante la supuesta nave espacial que aterrizará en Marte, con 10 personas dentro, y digamos que allí tendrán vivencias marcianas. Mira, ahí está Marte. Cantabria recrea la primera estación permanente de astronautas y la gran misión inaugural será en junio. Se trata de un escenario emulando al planeta rojo. Allí se podrá ensayar la vida en el planeta rojo. La expedición durará cuatro días marcianos, que equivalen a cuatro, a los tantos de la Tierra. Esta es la nave, o la réplica de la nave, que se supone que va a aterrizar allí, en Marte, en lo que van a recrear como el planeta rojo, en Marte. La expedición durará cuatro días marcianos, como he dicho. Pero antes de este viaje, los tripulantes requieren una preparación física, psicológica, de tres meses para poder después vivir dentro de una cápsula en el interior de la cavidad secreta. Una ubicación aún por desvelar. En unos tubos de una lava, similares a los que hay en Marte, es una iniciativa turístico-científica pionera y promovida por la empresa Astrolan, gracias a una inversión privada. Lo que está claro es que esto no está al alcance de cualquier bolsillo, puesto que este super viaje espacial cuesta 10.000 euros. O sea que, a ver quién tiene 10.000 euros. No está al alcance de cualquier bolsillo, desde luego que no. Pero bueno, de ilusiones también se vive. Aquí la tenemos, la réplica de la nave espacial. Con sus detalles. Aquí tenemos las ventanas para asomar y ver el espacio. Aquí pone el tipo de nave que es. Y aquí están las conexiones. Esto se supone que son los tubos donde los cohetes para elevarse. Se trata de ensayar la vida en el planeta Rojo Marte. A lo largo de 2019 entrarán un total de 100 astrolanders que se formarán en materias watching y liderazgo, escalada y espeleología, o sea, en emergencias o cultivos hidropónicos usando disoluciones minerales que, o sea, en vez del suelo agrícola, como un vivero aproximadamente, así como en mesas o en jardineras serán los cultivos. Los participantes se repartirán una decena de viajes, o sea que 10 por viaje, 10 astronautas por viaje participarán. La nave atterrizará en una zona muy hostil, se supone que es Marte, con lo cual, pues, Marte no es muy acogedor, que digamos, pero bueno, siempre hay algo que descubrir, con lo cual siempre despierta la curiosidad de lo que allí se puede vivir, de lo que se puede vivir en el planeta Marte. Con lo cual siempre es un misterio, un misterio, una sensación y una experiencia más. El lugar donde va a aterrizar esta nave es un lugar muy hostil, con bajas temperaturas, fuertes vientos y una elevada radiación estelar. Lo más compatible con la vida humana es instalarse en los tubos de lava o bajo la superficie marciana. Se puede experimentar las sensaciones emociones y emociones de un astronauta recién llegado a Marte. En fin, que si podemos, pues, lo experimentamos, pero cuando esté al alcance de nuestro bolsillo, por supuesto. El fin de la aventura, además de emocionante y emocionales y científicos, de modo que los participantes serán una especie de conejillos de India. En la inauguración de Fitur despertó el interés de los reyes de España. O sea que los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, sintieron curiosidad por esta experiencia. El vídeo que veremos ahora, con ese vídeo nos haremos a la idea de cómo va a ser allí la vida en Marte. Algo fascinante y espectacular. Desde luego que una maravilla y una auténtica aventura marciana, amigos. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, y desde aquí despedimos el videoprograma de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura del espacio. Y nos vemos en el próximo videoprograma, en el próximo hoy video. Hasta pronto, amigos.